hola familia y bienvenidos un día más al canal bueno ya estamos a martes y que toca los martes el catálogo del lidl o el folleto del lidl que viene cargadito de ofertas tanto en alimentación como envasar cositas ya de estas fechas porque el catálogo empieza el día 1 de diciembre jueves 1 de diciembre y ya estamos en donde pues en el mes de la navidad así que nada vamos a empezar que el catálogo viene muy interesante y cargadito y con que empezamos con el champiñón blanco 250 gramos 79 centros manzana fuji un kilo 1,19 lima pack de 4099 empanadillas con queso y cebolla que buena pinta 75 céntimos la segunda mitad de precio chapata de cristal 19 céntimos y la barra para bocadillo 15 céntimos seguimos seguimos suprema de atún 3,59 dorada limpia aproximadamente 500 gramos viene muy limpia 4,99 salpicón de marisco 2,99 mejillones cocidos al limón 500 gramos 2,99 y los boquerones del cantábrico dos variedades en aceite de oliva con ajo y perejil o en aceite de girosol 1,69 premio al supermercado líder en pesca sostenible seguimos llegamos a los productos de luz deliciosos redondos rellenos listos para cocinar ave vacuno y cerdo redondo de pollo 500 gramos 469 redondo de vacuno y cerdo 900 gramos 7,99 pollo relleno aproximadamente un kilo 800 7,99 con manzanas champiñones y vino blanco y el salomillo de cerdo relleno 700 gramos 10,99 para meter al horno y listo redondo de pavo 900 gramos 9,35 con pimiento rojo piñones ciruelas y orejones redondo de cerdo ibérico 900 gramos 9,99 pollo relleno con queso de cabra y mermelada de tomate aproximadamente un kilo 800 8,99 redondo de cerdo y vacuno 800 gramos 9,49 y redondo de vacuno angus 900 gramos 9,99 irresistible variedad de fuel y patés mousse de pato con manzana 180 gramos 3,29 bloc de foie gras de pato 4,49 surtido de patés 6 patés de 90 gramos cada uno 5,99 y mousse 3 variedades bacalao mejillones o bonito y piparras 1,59 seguimos bueno a ver si me deja seguir el perrín paté con cebolla caramelizada o jamón serrano 1,29 paté de tarro dos variedades con hígado de pollo y vino de madera o queso camembert y arándano rojo 200 gramos 3,49 paté con trufa champiñones charlota o caramelizada 1,99 queso tet de moní incluye cortador 14,99 las croquetas dos variedades 2,99 rollitos de sobrasada con queso edan y parmesano 3,99 seguimos sabores tradicionales la mejor selección de productos tradicionales y muy de aquí corazones de alcachofa de tudela 3,49 yemas de espárragos de navarra 3,49 pimientos del piquiño 2,69 sobrasada de mallorca 3,65 tarta de almendras 570 gramos 4,99 quesada pasiega 3,25 y corbatas de unquera 3,99 seguimos roscos fritos pestiños con miel azúcar 2,49 cigarrillos de tolosa de mantequilla o chocolate 3,49 sobaos pasiegos 3,49 y el plato tradicional calentar y listo garbanzos con bonito o potajes con almejas 4,99 seguimos y todo esto con que lo regamos pues con una sidra el gaitero 2,35 tanquere y ginebra más vaso de regalo 13,99 ron añejo 5,19 y whisky escocés 5 años 5,99 seguimos vermú rojo o blanco el litro 1,95 crema de whisky 3,99 y bailes ice cream mastaza de regalo 11,99 ya veis algunas ofertas con tiempo limitado vale bueno pues eso una buena comida después un buen postre y para amenizar con los amigos pues un chupito de alguna copilla de estas bueno seguimos que también estamos con las selecciones vive el mundial al precio lidl la cerveza gene que 59 céntimos cerveza de málaga 45 céntimos la coca-cola más guantes de regalo 9,36 el pack de 12 fuentes pete pack de 2 3,94 cortezas de trigo 59 céntimos aro sabor jamón rizo sabor barbacoa barrita sabor ketchup la segunda mitad de precio 60 céntimos bueno te regalamos toda la compra de todo el año 2023 sorteamos 30 premios de un año de compras gratis participa con cada 30 euros de compra entre el día 1 y el 24 de diciembre 1 compra y escanea tu tarjeta digital en caja 2 envía tus participaciones obtenidas y 3 cuantas más participaciones acumules más posibilidades de ganar mucha suerte acordaros la app seguimos el rincón de las plantas flor de pascua grande 2,49 princequia 3,99 ramo de navidad 8,99 y el mini árbol de navidad 1,99 seguimos centro flor de pascua 9,99 aprende a cuidarlas en la app del nivel flor de pascua mini 99 céntimos y flor de pascua copa xxl 13,99 con marta vas a goiti aprende más trucos y consejos para cuidar tu planta de navidad donde pues en lidl.es flor de pascua seguimos y ya llegamos al súper sábado 3 de diciembre tomate rama 1,39 brócoli 500 gramos 95 céntimos floppy azúcar 25 céntimos y el pan redondo 1,09 acordaros esto cuando el súper sábado vale bueno 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 pues seguimos 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 en el súper sábado pechuga de pollo fileteada al estilo andaluz aproximadamente 450 gramos 2,99 yogur de frutas ecológico 49 céntimos anillos de pota 2,99 pisto 570 gramos 1,09 y las patatas grumet veganas 99 céntimos seguimos seguimos en el súper finde y con ¿con qué? pues con salmones ahumados carpaccio de salmón noruego 4,99 salmón ahumado noruego 2 variedades naranja y canela o menta y limón 4,99 lomo de salmón ahumado noruego 5,99 ahumado con madera de haya ¿qué puedo decir? impresionante seguimos con los salmones salmón ahumado escocés salado a mano y ahumado sobre madera de haya 320 gramos 12,99 salmón ahumado no nuevo con pistacho 4,49 mini blinis 1,49 y caviar de esturión blanco originario del océano pacífico sus perlas son de color oscuro y de sabor delicado y cremoso 11,99 15 gramos seguimos y ya llegamos al lunes naranja 4 kilos 3,19 puerro 500 gramos 1,49 cebolla dulce 1,79 y ensaladas frescas lavadas y listas para consumir desde 55 céntimos la rúcula 55 céntimos y la ensalada 4 estaciones 67 céntimos panecillo con semillas 22 céntimos mini rústico 7 céntimos costillas de cerdo troceadas aproximadamente 550 gramos 3,75 barra tradicional 39 céntimos pechuga de pollo entera aproximadamente 1,305 con 79 y la burger mit de pollo y pavo 500 gramos 2,79 seguimos seguimos con de luz el sabor del mar en tu mesa marisquito las cigalas 500 gramos 10,49 la cajita de 10 a 12 piezas y luego langostino de madagascar tamaño grande la cajita entre 4 y 8 piezas 14,99 seguimos carabineros crudos la cajita entre 6 y 8 piezas 23,99 bogavante entero cocido descongelar y listo 10,99 gambón salvaje tamaño grande la caja entre 10 y 20 piezas el kilo 11,99 y mariscada cocida 500 gramos 12,99 contiene langostino gamba blanca bocas y pecho de cangrejo austral y por último necoras cocidas 500 gramos 6,99 seguimos embutidos ibéricos y reserva colocados a mano lomo de cebo ibérico 2,89 salchichón ibérico 1,65 choriz ibérico 1,65 jamón de cebo ibérico 4,49 jamón serrano reserva 2,19 y la paleta de cebo ibérico 3,69 cada uno contiene unos 90 gramos seguimos con de luz queso azul blue stilton 3,49 queso blando irlandés 2 variedades 3,49 queso cheddar irlandés vintage white con mínimo 20 meses de maduración 7,99 y crema de queso 3 variedades 1,99 seguimos galletas neo pack de 2 89 céntimos valencianas 1,29 avellanas tostadas 2,19 bebida de avena 0% azúcares añadidos en litro 1,19 especial para café bizcochos tolende mazapán 1 kilo 4,59 y suchar lata vintage pack de 2 7,99 pues alcazalamo de bozart seguimos 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 como digo yo que está muy bien está 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 muy bien ya llegó el nuevo modelo ya está aquí ya llegó y no es la patrulla canina es el Monchir Coushin Smart 479,99 y ya lo encontramos también online así que está genial vamos a empezar jersis navideños de esmara 3 modelos 11,99 y de livergy para chico 4 modelos 11,99 también ya veis vamos a ir todos conjuntados en estas navidades con esmara livergy y como no también con lupilu para los más peques de la casa 8 modelos 9,99 con led intermitente y los pepers los medianos de la casa 6 modelos 9,99 también ya veis vamos a ir todos súper conjuntados en estas navidades bueno seguimos seguimos que hay más sí 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 jersey polar 3 modelos 8,99 incluido frozen camiseta 6 modelos 3,99 brillan en la oscuridad accesorios para cabello 12 modelos 1,49 así que sí que hay donde escoger y donde buscar seguimos seguimos sudaderas tanto esmara como livergy 4 modelos 14,99 pantalón de chándal para chico para chica 12,99 también ya veis está genial 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 seguimos que esto no queda aquí no 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 pasamos de las sudaderas pantalón de chándal a que pues al vestido de punto de cuello redondo de corte ceñido 3 modelos 11,99 calcetines esmara con forro polar extra suave 3 modelos 3,99 leggings esmara de cintura elástica 3 modelos 8,99 y calcetines 2 modelos de pack pack de 2 3,99 seguimos pijama de chico chica esmar olivergy 6 modelos 12,99 zapatillas esmara de chica 3 modelos 5,99 de la talla 36 a la 41 y los pijamas de la s a la l así que hay donde escoger si es que estas navidades vamos a ir todos conjuntas seguimos pijama de pepers 3 modelos 8,99 de 8 a 14 años calcetines térmicos pepers o lupilú pack de 2 3,99 tenemos desde la talla 19 a 34 y de la 27 a la 42 seguimos seguimos que esto sigue pijamitas lupilú 6 modelos 8,99 de 2 a 8 añitos bodys lupilú 2 modelos de pack pack de 2 6,99 calcetines lupilú pack de 3 3,49 números del 11 al 22 y calcetín navideño con chocolates 4,99 y ya llegamos a donde a silvercred el nuevo modelo ya está aquí monsieur cuisine smart que trae función de cocción función de batidora báscula integrada de hasta 5 kilos capacidad de recipiente 3 litros programación hasta 12 horas en función fermentación cocción a baja temperatura 600 recetas preinstaladas y todo 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 esto por 479,99 y 3 años de garantía ya veis está genial 12 funciones cuece cueza vapor cocción lenta cocción a temperatura baja sofríe mezcla emulsiona pesa bate y amasa giro derecha izquierda tritura pica wifi pantalla táctil 8 pulgadas cocina guiada bueno impresionante impresionante seguimos seguimos llegamos ya lunes con que pues con los juguetes la mayor variedad de juguetes el triángulo montserie los pilares montserie impresionante juegos de madera desde 22,99 y cuantos modelos pues 4 modelos si 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 seguimos seguimos juegos de cálculo de madera 5 modelos 9,99 formas encajables de madera 4 modelos 5,99 piezas magnéticas de madera 3 modelos 6,99 juegos de madera 4 modelos 14,99 ya sabéis que puedo decir donde más juguetes vais a encontrar de madera donde pues en el lidl juguetes de motricidad de madera 4 modelos 9,99 ya veis puzzles de aprendizaje juegos de piezas encajables de cálculo está genial juguetes de madera seguimos 5 modelos 9,99 zanahorias cactus cubos con letras pizarras de madera 3 modelos 14,99 tablas de aprendizaje de maderas 8,99 juguete de madera 4 modelos 4,99 juegos de motricidad de madera 6 modelos 6,99 perdón caja luminosa de madera 29,99 tablet de aprendizaje de madera 12,99 bloques de construcción de madera 14,99 y torre de piezas apilables 8,99 seguimos estación de aventuras 3 modelos con efectos de luz y sonido 49,99 de chico mi primera bicicleta 29,99 sin pedales está genial porque consiguen equilibrio juegos de sobremesa 3 modelos 16,99 coche teledirigido rc 3 modelos 19,99 y vehículo con luz y sonido 3 modelos 19,99 accesorios de cocina de juguete 5 modelos 7,99 maletín profesional 3 modelos 9,99 de herramientas y sed médico también pizarra magnética 11,99 sede manualidades 3 modelos 7,99 y de herramientas eléctricas de juguete 12,99 seguimos fungo pop figura 11,99 sede juegos 3 modelos 15,99 sede muñecos articulados 4 modelos 9,99 patrulla de bomberos motocicleta de policía cuat con ladrón sede juegos de arena mágica perfumada 15,99 y bebés llorones lágrimas mágicas 12,99 seguimos peluche interactivo 3 modelos 14,99 peluche interactivo 19,99 peluches 4 modelitos 9,99 muñeca julia 3 modelos 29,99 sonajero colgante 7,99 y muñeca bebé 2 colores 24,99 libro infantil con linterna 12,99 puzles de madera 3,99 6 modelos juegos de madera 4 modelos 5,99 puzles de animales de madera 6 modelos 3,99 puzles de animales de madera 6 modelos 4,99 seguimos juegos de mesa 5 en línea 4 modelos 14,99 juegos de frozen juego de cartas 4 modelos 4,99 pasatiempos infantiles 5 títulos 3,99 blog revelador para colorear con agua 4 modelos 4,99 peluches monstruos 4 variedades 6,99 peluche bailarín 14,99 juguete de madera con chocolate 7,99 y peluche duende con caramelo 6,99 y donde llegamos ya y empezamos con todas las cebollas queda un día para finalizar 15% de descuento todas las ensaladas barquetas queda un día para finalizar el 15% de descuento y todas las patatas snack days queda un día para finalizar el 10% de descuento todo chocolate con leche con frutos secos 28% de descuento queda un día para finalizar pasta rellena chef select queda un día para finalizar 20% de descuento real valle pechuga de pavo reducida en sal queda un día para finalizar el 20% de descuento seguimos seguimos de chef select taboulet oriental queda un día para finalizar el 28% de descuento y cuña de queso tierno queda un día para finalizar el roncero 30% de descuento pues bueno familia hasta aquí el catálogo de esta semana espero que os haya gustado si es así ya sabéis darme un like suscribiros si sois nuevos por aquí y compartirlo que no llego a todo el mundo bueno y que tenéis que hacer coger lápiz bolígrafo goma papel hacer la lista que siempre se ahorra más cuando solo compramos la lista y el jueves llegamos a Lidl cogemos el carro pasamos sacamos la lista metemos en el carro llegamos a la caja sacamos que el móvil para que para la app y más descuentos sí 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 tenemos que ahorrar en estas navidades así que nada familia yo ya me despido espero que os haya gustado el vídeo está bastante completito y nada pues eso que me despido hasta otro día hasta otra comprita y muchos muchos que besitos chao 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 Gracias por ver el video.